porque no había nada. Aquí en Coahuila los primeros casos de desaparición se dan en 2007 y era un momento en el que no teníamos idea de qué estaba pasando. Las previas desapariciones en México eran por situaciones políticas, por ahí en el 68 es un caso muy conocido. Es un caso muy particular cuando a partir de los gobiernos de Felipe Calderón y cuando todos sabemos la situación de la guerra contra el narco, había roces políticos a manera de cuestiones de administraciones estatales, no se pusieron de acuerdo y hay que entender esta situación. No es un problema que solo venga del narco, no es un problema que solo venga de que alguien esté siendo corrupto, es un problema que nos incluye a todos. Las familias se siguen encontrando con que los ministerios públicos no están integrando las averiguaciones. El diálogo precisamente yo creo que es algo muy importante. Hay algo que me parece importante decir también. Muchas veces nos preguntamos de qué sirven las manifestaciones públicas, porque es algo que la sociedad critica mucho, ¿para qué salir a gritar que alguien no está y que no sabemos dónde está? Al parecer a la esfera política no le sirve de nada, pero a la fecha se ha logrado construir una ley que es referente nacional y por lo cual se están dando bases para que las personas puedan exigir sus derechos, puedan tener sus prestaciones sociales. Y pues, sigo en la lucha, ¿verdad? Porque no lo que estoy buscando es nomás a ellos. Estoy buscando a todos, a todos de nuestras compañeras, que todos estamos en el mismo dolor. Y ojalá, recapaciten ustedes, se cuiden, y que nos tomen en cuenta un poquitito. En las marchas y nos dicen un montón de groserías, viejas huevonas, pónganse a trabajar, están locas, pues no se mantienen gritando en la calle, no tienen qué hacer, pónganse a hacer algo, o sea, nos dicen un chorro de cosas. Que qué triste, qué triste, ¿verdad? Y nos duele. Porque los que están perdidos son hijos, son personas, no es un perro. Hay muchísimas madres que tienen a sus hijos desaparecidos, no saben dónde. Nomás que iban a Piedras Negras, que venían de Torreón, que iban a la tienda, que iban a comprar un refresco, y ya no volvieron. Y pues, ¿qué les puedo decir? No tenemos palabras, más que explicarlas, no más que cuídense.